El Punto Crítico Y bueno, qué maravilloso Exactamente un año, ¿sabes? Ya hace un año, me acuerdo que estabas diciendo que por estos días cumples años, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, ya estoy a unos días, 16 Todos tus fans están muy al pendiente para celebrarte como tu meleces Sí, estamos próximos a una de convivencia Sorpresita, ¿no? Porque van a hacer concurso para poder estar ahí Y pues van a venir muchísimas sorpresas Oye, pues ya, ahora sí, parece que diciembre es tu mes, sin lugar a dudas Así es que ya salió tu disco, ya lo tenemos ahora sí físicamente Recuerdo que estamos platicando todavía hace un año Después del proyecto que tenías Obviamente siempre estás movida Siempre estás en convenciones Siempre estás al pie del cañón Te solicitan mucho en eventos orientales Sí Y tú, tu cultura por supuesto mexicana Naciste en Veracruz, Cindy Pero bueno, tienes mucho conocimiento acerca de la cultura japonesa, ¿no? Pues mira, así como mucho Yo creo que más bien lo he vivenciado, ¿no? Y yo creo que es ahí, por ahí donde todo mundo se tensiona, ¿no? Como, como es la perspectiva O como, como es que traslado parte de lo que es mi, algo genéticamente, ¿no? Con lo que vivo, día a día, ¿no? Y finalmente pues eso es lo que usted dice Que me hace una conexión Y precisamente, o sea, tengo una canción que me hace una conexión Pero también lo tomé de título porque Yo como Nike, como la gente de los japoneses Siendo que soy eso Están extremas también Estamos juntando Japón con México Dos cosas totalmente extremas, ¿no? Y se mezclan Y lo mismo es mi música Lo mismo es lo que yo escribo Y lo mismo es lo que presento en algún disco Y bueno, si lo abres Pues también la portada está súper sexy, ¿no? Ajá, sí, sí Y este Y por dentro Y por dentro Todavía no está una foto muy feira al mundo, ¿no? O sea, es combinar todo esto También con canciones Bueno, me quimían súper sexy Ajá Y aquí ya incluyo el cover de Kanti Kanti El punto crítico